Bueno gente, estamos aquí otra vez en Resident Evil 7 para continuar este display Vamos a volver a continuar Horas de escenar hijo de puta Irra se despierta atado a una silla en el comedor Tiene una extraña y perturbadora familia Por suerte conseguí escapar, pero todavía no he salido de esta Vale, la siguiente parte voy a iniciar dentro del juego Lo inicié para que ustedes vean la pantalla de carga y eso Vale Ok Este... Nos habíamos quedado que nos habían cortado el brazo Nuestra adorable esposa y que la habíamos matado Espero que... Finalmente, ¿no? Aunque el tipo se está llevando el cadáver Abierto Ahora sí me llamamos ¿Es un codex? No sé... 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 No sé quién es... Pero... Vale... No alcance bien... Lucas... No sé... 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 Ok. Te lo diré de pas que você quiser. Ok, eso es más la vida Ahora, reunimos en el chile. Paramos con él, ¿verdad? Te has dado mi tuve la arma! You must have lost... No te preocupes... Allí... Officer... Deputy. Sí, Deputy. ¿P volatile a mi ayudar en las tiendas? ¿Pero quieres ser héroe y salvar mi vida? ¡Eh! ¿Te gustó, no? Este moló No mejor que nada Chup, ¿qué lo he agarrado en mano, viste? ¿En serio? Vale, estoy trozando literalmente el vidrio Lo estoy cortando Y encima hace chispa el vidrio Que guay Monichando pistola El garage A ver, a ver, había una cosa Madre mía, FPS Había una cosa acá Que quiero ver Si puedo partir No, realmente no puedo partir esto Pero... Aprieto mapa y B, viste, y lo mismo O sea, M de mapa Supongo que podría estallar desde otro lado Aquí abajo Porque vamos, es un objeto interactual Ahora calarnos todo esto, viste Vale, voy a cortar Hasta llegar a la hora donde estamos Hello, my friends O que hacemos otra vez Bueno, ahora sí podemos cortar esto, ¿no? Vale Vale, ok, vamos acá Corriendo No, discutimos afuera No, discutimos afuera No, es mi trabajo No, es mi trabajo ¿Vale que hagas tu trabajo Y dime, respira mis preguntas No, no podría creer en mí Si te lo dijiste ¡Tú lo intentes! ¡Ey! ¡Puede esa puerta atrás! ¡Puede esa puerta atrás! ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué estás haciendo? ¡Puede! 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 ¡Al arma! ¡Al arma! ¡Al arma! ¡No me des otro golpe! ¿En serio, tío? ¡Me llego, vamos! ¡Expande! ¡Puede! ¡Qué guapo! ¡Sí me hizo spam de golpe, el guapo! ¡Hey! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Puede primero, te necesitas decirme lo que estás haciendo aquí solo, en el medio de la noche! ¿Yo? ¿Qué es lo que te haces? ¡No, es mi trabajo! ¿Quieres que haces tu trabajo y me diga? ¡Apare mis preguntas! No te podías creer si te lo dijiste ¡Tú lo intento! ¡Ey! ¡Puede el dube! ¡Puede el dube acá! ¡Puede! ¡Puede! ¡En serio no le di la última! O sea, la primera está bien pero es la última. Madre mía, que puntería la última que tengo En serio. ¡Uff! Mira, podemos hablar, tío. Podemos hablar. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¡¿Qué vas a hacer con esto?! ¡Me... ¡Me lo explica! ¡Eh, guay! No te matamos del Equity, ¿se ves? ¿Que vas a hacer con esto? Desde elimos de nosotros. Terima vez te Want coded a sentirme Aquí también voy a bailar, Ya hay el coche No cálmate Pa' que quiera fluido químico No he terminado contigo Mámalo ¿Está muerto? ¿Está muerto? No sé Más de ti Ok No No, no No, no Más de mi cú No No, no, no Vamos terminar, tú y yo ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡¿Esto sigue vivo?! Cálmate ¡¡Joder! ¡¿De dónde teマen cantar?! ¿Cómo ocurrió?! ¡Madre mía! ¡Mi coche! Va, bueno. Es parecido a mi coche, ¿no? Creo que agarró a mi coche y lo puse a un agarro. Pobre guardia. Se me era un ayudante el bolsito. Quedate muerto, eh, gilipollas. ¡No! ¿En serio? ¡Maldito loco! A ver, tiene un tiro en la cabeza. Yo creo que ya está muerto, ¿no? ¿Eso era munición? No. ¿Qué era eso? ¡Cartucho escopeta! Eh, vale. Ahí hay que escopeta en el juego. Unísimo para escopeta. Cartucho tiene una generosa cantidad de perdigones. Una generosa cantidad de perdigones, en serio, tío. Vale, está en la estatua. Ah, mira, güey. Aquí está. Estatua al güey. Una estatua de metal que parece un güey sin cabeza. Estoy flipando con el puto juego, tío. ¿Desde acá voy a caer? No me mato, ¿no? Vale. Bueno, la caída es considerable, eh. Son unos 4 metros. Sí, como unos 3, 3 y medio. ¿Qué tengo en el inventario? ¿Qué tengo en el inventario? Tengo la broma de güey, tengo esto, ¿puedo combinar? No sé. Vale. Vamos a hacer todo lo... Lo de esto posible. Carcheo escopeta. No voy a tener escopeta todavía. Así que voy a dejar algunas cosas al inventario. Y voy a volver a partir. Madre mía. Voy a cortar. Ok, estamos... Vale. Ahora tengo un arma, eh. Estoy armado. ¿Veo cortar esto? No. ¿Veo? 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 Guay. Este... ¡Pólvora! Vale, también podemos usar munición. Bueno, una antigua. Otra. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo que necesito que te hacer, pero no puedo explicarlo ahora mismo. Puedes necesitar algún tipo de llave para hacerlo, pero encontrar un camino fuera de la casa. Ok. Estar en un toque, es básicamente lo que digo. I'm in touch. ¿Listo? Vale. Necesito reunir tres putas cabezas. Parece un perro de tres cabezas, pero faltan las cabezas. Ah, qué guay. Digo así, tres llaves. No, ¿qué es esto? La puerta del escorpión. Sí. Así que sí. Un péndulo. Vale. Más de 20 desaparecidos en dos años, el Capitán Howard o la Policía Federal ha comunicado a los medios que ha empezado la búsqueda de Helen Mitkiff, una estudiante universitaria de Carolina del Norte que se encontraba de viaje por Lusiana. No se entiende la noticia de la señorita Mitkiff desde la noche del 21 del 21. En los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en su Lusiana. La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos. Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha. La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal y que existe una conexión entre ellos. Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar, así como el incremento del número de agentes. Alisa Ashcroft, 19 de enero de 2016. Necesito algo acá. Oye, este pan... Iba decir que parecía combustible, pero... ¡Ah, la escopeta! ¡La escopeta, la shotgun! No hay trampa, ¿no? Jeje, guay. Guay. Este... Este... Bueno, al cago que negaría. Necesito algo que haga contrapeso, poe. Mmm... Vale... Ah, esperate. ¡Shoot me! ¡Shoot me! ¡Shoot! Ahí está, hierba, disparame, disparame. Montañas Arklay, 7 de julio de 1991, Arklay, ¿sabe cuáles son las montañas de Arklay? La que tan cerca de Raccoon City. Así que sí, el canon viejo sí que tiene que ver con ese. Porque ahí está Arklay. Arklay es una montaña ficticia, tanto como Raccoon City, es una ciudad ficticia que se inventaron de Resident Evil. Así que sí, tiene correlación. ¿Aquí hay algo? No hay nada. Aquí ya revisen, sí. Voy a agitar la cabeza. Cabeza de perro blanco. The white, the white dog. The white... The white... Black... What the fuck? The white dog. Ahí está. No es mía. Es un tragalengue yo solo. ¿Es una casa rodante? No sé. ¿Dónde había otras de estas cosas? Bueno, de todas maneras no me van a saltar el logro este. Así que no me importa. ¿Que hay algo? Ah sí, fluido de esto. No sé. Oye, pues ya tengo una cantidad interesante, eh, mi inventario. Esto lo necesito... ¡Ah! Vale. Fluido químicos para ambas. Toque el ejército de armas o balas. Está guay eso. Pero bueno, vamos a descargarlo con eso. La oposición es que agarramos fluido, pues agarramos munición. ¿Qué viene en el segundo piso de esto? ¿En serio está la vieja acá? No lo puedo apuntar, eh. No lo puedo disparar. ¿Vieja? ¿A qué cuenta? Eso es otra puerta. Bueno, supuestamente por la nota, esta es la E001. ¿Y este o este? Evelyn, 2 de mayo de 2014. Vale, necesito una llave de serpiente, llave de serpiente, llave de serpiente, llave de serpiente, oye pues está guay, antes era un sellito que le ponían en la puerta y ahora es un poco más artístico, un poco más realista. A lo mejor era el hobby del padre, ah guay, encima es jugador de, este es jugador de Fulamericano. ¿De por qué padre? Yo escucho un río por allá, vamos por acá. Ah, esa es la vieja. Sí, me la vio con susurrar de la distancia. ¿Y esto? Vale. Eh, a tomar por por la tapa. Otra cinta de video. Dos de octubre. Las noticias dicen que se acerca la tormenta. La última vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años, me rompí la espalda. Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntar el tejado. A lo mejor le pido a Lucas que me ayude. 9 de octubre. Eh, finalmente he conseguido ordenar el agua, la casa está bien, pero la antigua ha sufrido muchos daños. Lucas está dando el coñazo con, con no sé, con no sé qué de barco enorme que se ha estancado el pantano. Si es verdad, mejor se lo ha informado a la parroquia. Iré a verlo mañana. No sé qué barco enorme. ¿Ves esto? Que asuda de biblia, tío. ¡Lamirous! Ahí está la cabeza del perro. Eh, eh, eh. Vale. Ah, toma por culo. Pólvula. No, pero espérate. Ah, no. Sí. Necesito polvo ahí y meterle la química. Bueno, quedó así de una película, chicos. ¿Mía, Winters? Old House. ¿Mía? ¿Qué está? Ethan, por favor, ve esto. Ethan, por favor, ve esto. Me acordaste un brazo, ¿vito? ¿Qué haces? Pero, yo solo quiero que te vayas a saber que eso no fue yo. No, no sé qué ha sucedido. ¡Ahí estás! Tienes que saber. ¡No nos dio una plata, cabrón. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí está listo! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí te has vuelto! ¡Ahí te has vuelto! ¡Ahí te has vuelto! ¡Ahí te has vuelto! Puta madre ¿Qué? Eh, eh, pasa de ella ¿Esa era Evelyn? Alguien apagó la... Tu sigue Alguien está apagando las luces Yo me voy de acá, me piro No, no, no No, no ¿Dónde? Aléjate Si, si, lo que tu digas Yo me piro Yo me piro Guay Ah, si, me lo creo ¿Qué? ¿No? ¿No entiendes? ¿O es que tú no te cuidas? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes? ¿No entiendes lo que quieres hacer con ese chico, Ethan? ¿No entiendes? No, no, no No te vienen aquí No, 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 vete para allá Vienes en un pantano, viste, lo único que yo escuchaba es un ruido Aquí no hay nada ¿Se fue? No, 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 no No hay nada Guay perotó ¡No! Tengo que hacer forma de esto Ah vale, con la tecla se ayuda un poquito Métete aquí, no se donde es, pero métete Métete, métete, queda mejor que aquí afuera Que largo de pasillo, ¿no? Aquí no está la niña de esa, la Evelyn Ella te ama, ella quiere ser una familia, Dios mío ¡Me está jodiendo! ¡Tú! 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 Todo lo que tienes que hacer es aceptar sus hermosas hermosas Te amamos, ¿por qué no puedes ver eso? ¡Embrájame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! ¡Y tú no te pagas atención! ¡No! 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 ¡No estás intentando sacar tu salida del fuego! ¡No hay camino de ahí, Missy! ¡Ah, guay, me encontró! ¡No! ¿Y estas dos? ¡No! ¡No! ¿Hola? La pregunta es igual a Keita ¡No! ¡Evan! ¡Evan, por favor, me apete! ¡Evan, por favor! ¡No! ¡P の!